Fusión Carrepera Desde que te vi Me enamoré de ti No puedo dejar de pensar No puedo dejar de soñar Contigo A ver arriba la palma che Acá está Fusión Carrepera Y empezamos con toda esta noche Con todo, con todo, con todo, con todo Buenas noches guachipas Arrancó la fiesta Oche Y largamos, largamos Somos Fusión Carrepera Oche, ¿qué dice? Me muero de amor Desde que te vi Yo enloquecí y muero por vos ¿Cómo dice? Me muero de amor Extraño tu risa, tu dulce caricia que me enloqueció Y lo cantamos ¿Cómo olvidar aquella noche de hotel? Donde mi mano acariciaba tu piel Y mi boca besaba tu cuerpo Ya nos da más falta quedar sin aliento Quiero volverte a ver En ese cuarto de hotel Y seguimos, seguimos, seguimos Y seguimos, seguimos Y este es guachipas Vamos, vamos Oche Baila, baila, baila guachipas Para los amigos de la viña Y lo canta güey dice Me muero de amor Me muero de amor Desde que te vi Yo enloquecí y muero por vos Arriba y arriba lo gancho Me muero de amor Y extraño tu risa, tu dulce caricia que me enloqueció ¿Cómo olvidar aquella noche de hotel? Eso mi amor Donde mi mano acariciaba tu piel Y mi boca besaba tu cuerpo Nos da más falta quedar sin aliento Quiero volverte a ver En ese cuarto de hotel Y arriba las palmas, arriba Y arriba las palmas, arriba Y arriba las palmas, las palmas, arriba Esto es Fusión Artera A bailar, a bailar Para los amigos de la viña Y para todas las malditas de guachipas Y lo canta güey dice Hoy de amor Yo para la juzgar a esta rica mujer Juzgar de Colombia Hoy de amor Yo para la juzgar a esta rica mujer Juzgar de Colombia Hoy me cojo Y llora de alegría De esa melodía Yo bailaré Hoy me cojo Y ahora de alegría De esta melodía Hoy me cojo bailaré De esta melodía Hoy me cojo bailaré Yo aprendí a ser feliz Y aún estando a morir juntos no reír También aprendí A vivir sin ti Cuando te necesitas Y cuando te necesitas Y te matabas aquí No debiste volver No debiste volver Yo ya te olvidé Tu amor es cosa de ayer Tu amor es cosa de ayer No debiste volver No debiste volver Yo ya te olvidé Tu amor es cosa de ayer Tu amor es cosa de ayer Y para todos los vallos Y donde queda lo que tal palma Oye Y que suene Que suene Que suene ¡He ei! ¡Oy! ¡叶e,叶e,叶e! ¡Fiesta y Guayquipan! ¡Claro decir! ¡A los hauchos! ¡Fiesta y Guayquipan! Y ahora sí, y ahora sí Y yo quiero ver las manos arriba Y yo quiero ver las manos arriba Soy soltero, y hago lo que quiero Soy soltero, y hago lo que quiero Oye, y que suene, que suene, que suene Para todos los enamorados de Guachipa Oye, y que suene, que suene, que suene Que suene, que suene, que suene Que tú requieras tanto Pues sigue tu camino Ya tengo compañera Y tú eres tan hermosa Oye, y que suene, que suene Sí, 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 sí Bailando,rodoblado, Guachipas Y que parezca quieta Para los amigos de los brazos, para los amigos de los brazos, vamos, vamos. Y este es Guachimba. Che, 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 che. Vamos Santiago, arriba, arriba. Jumilador. Y la voltita, y la voltita, la voltita, la voltita, la voltita, la voltita, y la voltita. La voltita, la voltita, la voltita. Es que sí, y que suene, que suene, que suene, como dice. Güey, 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 güey. Vamos carita. Che, 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 che. Lleve, lleve. Bueno, saludo de Tucumán, che. Para los amigos de los niños, los amigos de los brazos, y este es Guachimba. Arriba, arriba. Baila, 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 baila. Para los amigos de Trana, para los amigos de Jardín. Para los amigos de la Junta, che. Para todos los amigos presentes. Y donde quedaron estas palmas, y donde quedaron estas palmas. Palma los hinchas de pie, palma los hinchas de boca, palma los hinchas de rinche. Oye, 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 y sigue el ritmo, y sigue el sabor. Oye. Oye. Oye, oye de amor. Para la voz, de parte de Fusion Cartera. ¡Vámonos gauchos! ¡Vámonos gauchos! ¡Para todos los que sufrieron con una noche! ¡Como mi amigo del monte! ¡Voy a cura y lo canta buenice! Si te hubieras quedado cuando te pedí mi gaja de amor Si te hubieras quedado para no causarme este triste dolor ¡Como dices! No me he comprendido mi sacrificio de ver feliz De mis manos jamás he cansado y todo te di ¡Oye! ¡Como me dice! ¡Como es tan grande y tan fuerte mi herida! ¡Vivo en el vacío de tu despedida! ¡Y aunque quieras volver a mi vida! ¡Ya no puede ser! ¡Y los amigos de Dios que te dicen! ¡Demasiado tarde suelta a mí! ¡Demasiado tarde para ti! ¡Oye! ¡Como hueles que hay otro perfume que endulza mi piel! ¡Oye! ¡Demasiado tarde suelta a mí! ¡Demasiado tarde para ti! ¡Y al lugar del partido hoy dejando un anochecer! ¡Oye! ¡Oye! ¡Y lo ocupa otra mujer! ¡Oye! ¡Oye, oye, oye, oye... ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Para la vida oscurí, jesqué! ¡Para los amigos de Sousa! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Para los amigos de Papá, gracias! ¡Río, río! ¡Y lo baila la boquita! ¡Garán así para los amigos de Papá! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Bailando! Y ahora aquí Y todos con las palmas arriba 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 Y todos con las palmas arriba Todos con las palmas arriba Todos con las palmas arriba Y ahí no más Y ahí viene el amigo oscuro Vamos oscuro Ye, ye, ye oscuro Ye, ye Sigue, sigue, y sigue, y sigue Y lo baila Chiqui Huantay Y donde quedaron las palmas, y donde quedaron las palmas, palmas para arriba las palmas Y seguimos, seguimos, seguimos saludando a toda la gente presente A todos los grandes amigos de Huachipa, para toda la gente de la vina, de distintos lugares Bienvenidos, seguimos saludando a todos ustedes Oye, como dicen Hey, 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 hey Y tienes una, para tu amigo cara, que mañana no está con restante, vamos carita, oye Tiempo de la colusión, al programa de la resata, me mantengo a la joda borracho hasta las 6 de la mañana Y cuando pinta el sol, nos vamos pa' la esquina, bailando con los pibes, meta, vino y parquería Andamos, me sabino en parquería, otra vez cayó la noche, otra vez nos vamos de esquina Y lo que estamos dicen Que calor, que calor que tengo yo, que va a ser la mano como yo El que quiero vino y del cartón El que quiero vino y del cartón Suena suena Uy, 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 uy Corri, corrimos, corrimos Escucha, ahora toda la gente baila suena Y son a las teclas mágicas de Sanibovachi Toque, toque, toque J, 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 J Y el grito de las chicas solteras Y esto dice ¡Vamos tira! En la segunda viola, Carlitos ¡Vamos Carlitos! ¡Anime, anime, anime, anime! ¡Ey! 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 ¡Oye! ¡Vamos oscuro! ¡Che! 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 ¡Y lo baila mi amigo oscuro! ¡Asiento el pasito, asiento el pasito! ¡Vamos oscuro! ¡Para los amigos de la viña, che! ¡Para los amigos de Alpatapa! ¡Para todos los autos vieteros, che! ¡Para la Marina Castillo también! ¡Oh! ¡Uy! ¡Oye! ¡Que suene, que suene, que suene, que suene! ¡Y es lo que dice! ¡Hey! 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 ¡Hue! 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 ¡Vamos, Bermote! ¡Sin miedo al éxito, Bermote! ¡Oye! ¡Y el saludo con el amigo Juancito Rodríguez! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Juancito! ¡Para la gesta de la venta! ¡Otra vez, Bachi! ¡Para la sonido de Coro Pasta! ¡Oye! ¡Y ahí no más! ¡Y ahí no más! ¡Y yo quiero ver las manos arriba! ¡Y yo quiero ver las manos arriba! ¡Palma los chichas de quién! ¡Palma los chichas de Boca! ¡Y palma los chichas de River! ¡Claro que sí! ¡Y esto dice! ¡Vue, hue, hue, hue! ¡Vue, hue, 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 hue! ¡Ahora sí, tira! ¡Ahora sí! ¡Para los amigos de la playa, ¿qué? ¡Y ese es el último! ¡Para los amigos de Chujani! ¡Para la comisión! ¡Para la comisión! ¡Para los amigos de Chuján! 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 Y seguimos, seguimos, seguimos Y seguimos con las cumbias, seguimos Y seguimos con las cumbias, seguimos Vamos a seguir tocando, amigos, ¿entendés? Claro que sí, seguimos, seguimos Para toda la gente presente, para el amigo Vista Vina, para el Chango Claro que sí, para el amigo Juancito Rodríguez Mi amigazo Juancito, para los amigos de La Anima Para la gente de Coropampa, para los amigos de La Viña Para los amigos de La Playo, para el amigo Carita, del Carmen Vamos, Carita Y ahora sí, y ahora sí En los timbales, lo presentamos a él Tóquese bien, toque, toque, toque Corri, corrímos Hey, 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 hey Che No Y ahí nomás, y ahí nomás, y ahí nomás Y seguimos, y seguimos, y seguimos con la cumbia, seguimos Y vamos a subir a vivo, che Vamos a levantar volvadera Para el amigo de Jantapa, che Para el amigo de Gavicho Y arriba, y arriba Y arriba, 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 y arriba ¿Cómo suena ese chico, mi amigo? Eso, y eso Eso, 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 eso ¡Claro que sí! ¡Vamos a bailar gaita para los caminos de aplauso! ¡Y el chapucaño de aplauso! ¡Muché! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Oye, mujer bonita! ¡Tú me has seguido, no! Cuando tú pasas lindas junto a mi lado, a veces solo me amó no sé qué hacer Cuando tú pasas lindas junto a mi lado, a veces solo me amó no sé qué hacer Cierra tu cuerpo, bebé lo que es, mujer bonita, tú me has enamorado ¡Vamos Pocho! Cierra tu cuerpo, bebé lo que es, mujer bonita, tú me has enamorado ¡Oye! ¿Y qué suene, qué suene, qué suene, qué suene? ¿Quién suene, qué 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 suene, Y tu boquita fue tu atardecer Era tu cuerpo, bebé lo pese Mujer bonita, tú me has enamorado Era tu cuerpo, bebé lo pese Mujer bonita, tú me has enamorado ¡Oye! ¡Y para la marquita, la secretaria! Tengo una secretaria linda como un congob Y no me da bonita porque soy juguetón Tengo una secretaria linda como un congob Y no me da bonita porque soy juguetón Querida secretaria, era quien vio usted Una igualita ella, quiera yo tener Querida secretaria, era quien vio usted Una igualita ella, quiera yo tener ¡Ey! 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 Y no le afloje mi amor Con emoción La función tarduera Borrió, fució Fusión, fució, fució, fució Borrió, borrió Fusión, fució, fució, fució ¡Vamos los manchos! ¡Vamos carita! ¡Ce! 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 Correa o fila, correa o fusión, fusión, fusión ¡Vamos aquí! Y que suene, que suene, que suene ¡Somos Fusión Carvera! ¡Viva la mamita! ¡Vamos a ver la cinturina, mi amor! ¡Hey! 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 La grita que yo canto, le dedico con cariño a mi lindo campañaco Sacan los colobones, gasto con imanate, el recuerdo del Guayán La grita que yo canto, le dedico con cariño a mi lindo campañaco Sacan los colobones, gasto con imanate, el recuerdo del Guayán ¡Vamos, campañaco! Campañate, tierra linda, paraíso de ilusión Allá donde nace brillo, y donde vive el sol Campañate, tierra linda, paraíso de ilusión Allá donde nace brillo, y donde vive el sol ¡Y para toda la sencilla! ¡Y para la sencilla, compadre! ¡De Guachipa! ¡Esta, amor! ¡Ocho abrazo y viste! Cecilia tiene la piel de luna, de su carta bella ¡Eso, Cecilia! ¡Me gusta el brillo de tus ojos cuando el avión despeja! ¡Muchacha, es muy bonita, es con tu mirada dulce! ¡La vida, con las patitas, cuando la despeja! ¡Muchacha, Dios, no me va a amanecer! ¡Y un día, quiero ver el viaje! ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos, Marina! ¡Vamos, amigos de Mordes! ¡Che, che, 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 che! ¡Y lo baila la marina, che! ¡Vamos, vamos! ¡Y lo baila, mi amigo, che! ¡Vamos, negrura! ¡Vámonos, Chaco de la Viña! ¡Vámonos, mocho! ¡Vámonos, no lo baila el cafayate, yo, che! ¡Arriba, cafayate! ¡Vámonos, amigos, che! ¡Vámonos, amigos, cañitas! ¡Vámonos, chaco de la Viña! 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 ¡Tipal! 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 ¡Oye! ¡Oh! ¡Suena la viola de carnitos! ¡Oye! 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 ¡Vamos, Categuitos! ¡Che! 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 ¡Y soy la viola de carnitos! ¡Toke! 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 ¡Uy, ju! ¡Uy, ju! ¡Uy, ju! ¡Vamos, Categuitos! ¡Y lo baila en el Dura! ¡Y lo baila! ¡El amigo oscuro, Che! ¡Para la viña! ¡Para el amigo pescado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Como dice! ¡Que suene, que suene, que suene! ¡Vamos, Categuitos! ¡Oye! ¡Fue! 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 ¡Vamos, Categuitos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Asegura, asegura! ¡Oye! ¡Asegura, asegura! ¡Vailla, baila! ¡Vailla, baila! ¡Cuche! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, curo! ¡Vamos, curo! ¡No se me canse! ¡No se me canse! Y ahora sí Seguimos, 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 seguimos Saludando a todos los amigos, preséntense A todos los coachos A todas las cinco valenteras Vamos aquí Y como dicen Y esta puta es de reloj Para los amigos Hoy vengo con mi cumbión Muy alegre y papachoso Hoy vengo con mi cumbión Muy alegre y papachoso Que sale del corazón Que sale del corazón Alegro a la mujer Que le gusta el corazón Yo derrijo a la mujer Que le gusta el corazón Que le gusta la mujer Que le gusta la carne Que le gusta la carne Que le gusta la carne ¡Chuy bien! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey Vamos, vamos, cheve, cheve A pechuga, a pechuga, gaucho Vamos las gauchitas, cheve Va cayendo que está el baile Porque recién comenzó La vista de mi pueblo De alegría, sí señor Ese raucho te lo brillo Que viva la tradición Como su hija de bandera Soy de salida, sí señor Quiere bailar una chamana chacarera De chamame que nunca debe faltar Y si me piden una cumbia de caldera Él se prepara que esta noche gozará Quiere bailar una chamana chacarera De chamame que nunca debe faltar Y si me piden una cumbia de caldera Él se prepara que esta noche gozará Y seguimos, seguimos, seguimos Chama veciano compadre Y el santuca de los arcos Pueblo, huevo, huevo Huevo, huevo Y ahí viene bailando el amigo oscuro ¡Vamos, vamos! Pueblo, huevo, huevo Una negra es barrantera Y la luz de estrella Y la banda Hoy su amiga regresa Ese día Y el sol es que queda Hasta la tarde Todo ya se palma Cuando salga a bailar Y la negra se mueve De aquí para allá Todo ya se palma Cuando salga a bailar Y la negra se mueve de aquí para allá Y a Dios, a Bolo Gaucho, a meter la pierna ¡Claro que sí! ¡Vamos a Bolo Gaucho, ¿sí? ¡Vamos a los amigos de la viña! ¡Muy bien! ¡Vamos a los amigos del Saúl, ¿sí también? ¡Vamos a los amigos de Canical! Yo soy de mi pueblo, la negra parrandera Y toda la noche en la sala de baile Cuando por su familia regresa ya es de día Y siempre se queda hasta la hora pa' Todo ya se palma cuando sale a bailar Y la negra se mueve de aquí para allá Todo ya se palma cuando sale a bailar Y la negra se mueve de aquí para allá Y seguimos, seguimos, seguimos Seguimos chamameseando Seguimos metiendo las piernas, ¡che! ¡Coge las rodillas! ¡Sí! 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 Para todos los seguidos presentes, para los seguidos de la playa, para el amigo Carita de la Corte. A meter la pierna, compadre. La voz a la pura. Llévala, 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 llévala. Para el amigo Julillo, que ya se le va a apagar la tele. Para cortar los canales. Para el amigo Chocito, para los amigos de la lombra. Vamos Chocito. Sí, 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 sí. Y ahora sigue. Y sigue, 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 sigue. A ver, zapateadito de los gauchos. Y con el tratamiento nos estamos despidiendo, che. Muchísimas gracias. Música A todos los amigos de Guachipas. A todos los bailanteros. Música 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 Ayala Música